Como José Vicente Salazar Cárdenas fue identificado el joven que fue asesinado en una acción sicarial el día anterior en horas de la madrugada del martes en el sector del mercado público. Esta persona era conocida popularmente como Chepe. En estos momentos se adelanta el proceso investigativo para determinar las causas y los actores de este nuevo crimen en Ocaña.